Aquí estamos en vivo. ¿Cómo es que se llama esta zona aquí? El Copé, provincia Monseñor. Copé. ¿Y la pandemia del COVID? ¿Cómo se siente por aquí? No, por aquí no hay mucho. ¿Cómo es su nombre? Eddie. Eddie. Eddie, queremos hacerle una pregunta de Ahí Vamos TV. ¿A usted le gusta beber rapando? Eso te gusta a ti, Eddie. Niña, te voy a hacerte una pregunta. ¿Cómo es tu nombre? ¿Tu nombre? ¿Cómo y para qué? Una pregunta simple. ¿Cómo se llama esto aquí? De Copé. Nosotros somos de Ahí Vamos TV. Yo quería hacerte una pregunta. ¿A ti te gusta beber rapando? ¿Eh? ¿Te gusta beber rapando? ¿Eh? No. ¿No? ¿No te gusta? No, relaja. Por eso es bueno, ¿por qué no te gusta? No, relaja. ¿Qué es lo que usted quiere? Ya, está bien. Ah, sí. ¿Y qué fue el cuñado? No, que la idea no me deja. Bien, la mano. No me dejará. ¿Qué es lo que se llama? ¿A ti quieres fuerte de aquí? Ya, está en una carita. Dale, dale, tú sabes. Hay que cuidarse de esta puerta. ¿Qué es lo que hay? Dígame a ver. ¿Cómo se llama esto aquí? Esto se llama Cruce de Boca Chica. Nítido. Esto es de Ahí Vamos TV. Sí. Nosotros queremos hacerle una pregunta a la gente a ver cómo reacciona. No, pero nosotros... ¿Activo? Activo. ¿Cómo te llama? Wellington. Wellington. Wellington, ¿a ti te gusta beber rapando? Dígame. ¿Te gusta beber rapando? ¿Me gusta beber rapando? Sí. No, pero claro. Gracias, mi hermano. Lo que hay. Quinta y cuatro mucho mejor también. Claro que sí. Mi gente, nos encontramos en el aeropuerto de Punta Cana ahora mismo. Vamos a ver con estos paneles que están aquí, qué es lo que es. Una preguntita, hermano. ¿Qué es lo que pasa yo? Nosotros estamos grabando algo para... Ahí Vamos TV. Sí. Le estamos haciendo una pregunta a la gente. ¿Cómo es tu nombre? Frederic. ¿Tú eres de aquí, de Punta Cana? Realmente de la parte norte del país, pero... ¿Sibao? Sí. O Sibaño, todo. Un placer. Nosotros queremos saber qué opina la gente. ¿A ti te gusta beber rapando? No tengo nada, mi hermano. ¿No? Tranquilo, tranquilo. ¿No te gusta? No sé cómo son temas para estar aquí. ¿En serio? La gente, tú sabes. No, pero ¿te gusta? Yo tengo mucha gente. Me dicen, esos son temas que no se pueden... Ok. Dale, dale. Está bien, está bien. Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Los juegos ya están aburridos? Estamos bien, hermano. Nosotros somos de Ahí Vamos TV. Estamos haciendo una pregunta a la gente. A ver qué opina del siguiente tema. Ahí Vamos TV. Ahí Vamos. Sí, ahí Vamos. ¿Ustedes son de aquí, de Punta Cana? Sí, ¿qué son? ¿Cómo es su nombre? Edison. Edison. La pregunta es la siguiente. ¿A usted le gusta beber rapando? Dígame. ¿Le gusta beber rapando? Oh, no, no, no me hagas esa pregunta. ¿Y a usted tampoco? No jodas, ustedes no se inspiran. Bueno, nada, gracias. De nada, de nada. Nos encontramos aquí en el parqueo de la Nacional ahora mismo. Estamos aquí con un señor de seguridad. ¿Cómo es su nombre, señor? Fernando Agüero. Fernando Agüero. Fernando, ¿y el COVID? ¿Cómo se encuentra el COVID-19 por acá? Bueno, hasta ahora por aquí estamos 5-5, gracias a Dios. ¿No hay? Por aquí no, todavía no se ha mencionado nada, gracias a Dios. ¿De dónde tú eres? Y hasta ahora hemos tomado, ¿cómo se llama? ¿La precaución? La precaución que se necesitan. Excelente. ¿Qué hora eres de aquí o de qué lugar tú eres? Yo pertenezco a Puerto Mayor de Rey, vivo en Barrio Nuevo, en Puerto Rico. Excelente. Nosotros les vamos a hacer unas preguntitas a las personas para ver si nos pueden contestar. ¿A ti te gusta beber rapando? ¿Perdón? ¿Te gusta beber rapando? No, yo no me bebió. ¿No? No, yo no tomo alcohol, nada de eso. ¿No? Ah, pero no te gusta. Le sirvo a Dios. ¿Tú no sabes lo que se siente entonces? No, nada de eso. Ok, pero ¿no echas tu caquita de vez en cuando? No, yo tengo a mi esposa. Sí, pero con tu esposa, oye, esto es con quien sea. En 32 años de edad que tengo, nunca he hecho eso. No, pero hay que experimentar, ya tú sabes. A ver, está bien, gracias. Ok. Encontramos un supermercado de Santiago. Aquí nos encontramos dos Mami Chula de Santiago. Hola, le puedo hacer una pregunta. Ok. ¿Ustedes son de aquí, de Santiago? No. No. ¿Qué hago? Y el COVID está muy fuerte para acá. Sí. Demasiado. ¿Puedes decir tu nombre? Amadio. Una preguntita sencilla. Me dice sí o no. Sí. ¿Te gusta beber rapando? No. No. ¿Te gusta así? Ah, bueno. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.